Quería aportar alguna reflexión en lo que respeta a las competencias que desde medioambiente tenemos y que podemos, dentro de ellas, aportar para esta promoción y modernización. Partiendo de la base, que la promoción y modernización del mundo rural tiene que pasar por un impulso de todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y superar la brecha digital, sin ninguna duda. Pero no solo eso, también el sector primario es fundamental para esa promoción y modernización. Y en concreto, dentro del sector primario, desde medioambiente consideramos fundamental la promoción y el fomento de la ganadería extensiva. Permitir que nuevas personas se incorporen a este sector, que consideramos que, aparte de la creación de empleo y de la creación de riqueza en el medio rural, supone una herramienta muy eficaz en la lucha contra los incendios forestales, en la conservación de la biodiversidad, favoreciendo una mayor diversidad de formaciones vegetales, de pastizales, matorrales y bosques, y también, por supuesto, en el ámbito del paisaje, la mejora del paisaje con esta biodiversidad, este paisaje de mosaico. Y además de esta parte, de la parte, digamos, muy ligada al sector primario, hay otra herramienta que tenemos en el medioambiente que puede favorecer y promocionar y modernizar el mundo rural, que es todo lo relacionado con los espacios naturales, los espacios naturales también protegidos y la visita y la frecuentación por parte de las personas que proceden del medio urbano en estos lugares, con todo lo que supone de creación de empleo en el ámbito de la restauración, en el ámbito del alojamiento y en nuevos nichos de empleo ligados a los espacios naturales y a la biodiversidad, como pueden ser la observación de aves o personas que puedan hacer trabajo de guías en espacios naturales protegidos. Nosotros pensamos que ahí hay un futuro a explorar y eso es lo que desde Medio Ambiente podemos aportar a esta promoción y modernización del mundo rural en el que muchos departamentos del Gobierno de Navarra están y deben estar implicados.